De un reality Diablo, de que reality ¿Estás grabando? Loco, compramos esto de ese pila, oye Nada más por ti ¿Y para quién es esto? Para el mamáñeo Para el trucho de los truchos Para el trucho de los truchos, mi hermanito Y el novio, para ti Esto es para Turpen el Egoísta Ya lo querré Roche Turpen el Egoísta Pero haga algo, graba Junior Yo lo grabé ya, condón usado, condón usado. Dice el Twitter. Aquí estamos, que tú no me invitas, mamá ñema. Ah, mi tampoco. Compañero de trabajo. Trabajo. Nosotros somos altitas. ¿Y ahora? Condón usado y tú el pene. Nos vamos a callar. Yo estoy haciendo un vlog por el cumpleaños de Gabriel. El que no te invito. El que no me invito. Paréntesis, el que no me invito. Eh, eh. Estamos llegando. Estamos llegando, como ustedes pueden ver por ahí. Estamos llegando, mi gente. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando, mi gente. Estamos llegando, no, 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 no. Cuidado con la pizza, que casi te la he hecho. Aquí está la pizza, ábreme la pizza. No, no. Estaba bien con la comida, ¿eh? Yo creo que da Coca-Cola, es una baila luna, es poco. No, 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 no. ¡Shh! ¡Shhh...! ¡Shhh! No, 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 no! ¡Shhh! 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 Hoy salgo para la calle y te lo van a decir, trucho. Hoy salgo para la calle y te lo van a decir, trucho. ¡Hoy salgo para la calle y me voy a poner trucho! ¡Me voy a pedir que yo lo que estoy trucho! ¡Que no te chicas me la voy a robar! ¡Trucho! 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 ¡Hoy salgo para la calle y me voy a poner trucho! ¡Me voy a pedir que yo lo que estoy trucho! ¡Si no te chicas me la voy a robar! ¡Trucho! 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 Aquí estamos, aunque no los invitaron a Mia Junior para el grupito ese del cumpleaños. Estamos aquí como la lambona. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Vamos, nos felicitaron! ¡Cumpleaños el egoísta! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños!